19 de marzo 2016 Va a ser difícil encontrar espacio en la torta para poner 111 velas 111 años Belgrano es, sin dudas, nuestro amor más antiguo Nuestra inoxidable pasión de barrio Son tantos años, tantas vidas en una vida Que es difícil conocer todo Conocernos Porque también somos lo que fuimos Transmitiéndonos de generación en generación Todo aquello que nos hizo lo que somos Es importante entender cómo nacimos Cómo crecimos Cómo nos equivocamos Cómo tropezamos Y cómo nos levantamos Para darle el sentido a nuestros pasos Fuimos un grupo de pibes El más grande tenía 15 años Queríamos jugar al fútbol Nos moríamos por patear una pelota Y aprender a jugar ese nuevo juego Que los ingleses habían inventado Éramos un montón de pendejos Jugando a ser felices Todos del barrio Todos vecinos Delanteros Arqueros Defensores Y presidentes Tesoreros Y secretarios Parecía eso Jugar a ser un club Decidimos celestes Decidimos belgrano Decidimos ser patria Sin apellidos ingleses Sin plata Sin favores Jugábamos tan bien Que empezamos a ganar a todo Un partido Otro 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 Después de deambular un rato Encontramos nuestro lugar en el mundo ¿En dónde iba a ser si no? Por voluntad propia Fuimos ubicando el corazón de Barrio Alverde La calle se llamaría luego Arturo Orgaz En un terreno desparejo y sin nada Fuimos construyendo nuestra casa Pedíamos prestados los postes Y el alambre para jugar al fútbol Terminaba el partido Y los teníamos que devolver ¿Entienden lo que somos? ¿Sienten nuestra identidad de esfuerzo? Hay un hilo conductor que nos une A todos Desde el gordo forzudo que traía los postes del ferrocarril Hasta ese otro flaco que 100 años después Pone los 100 pesos que no le sobran Para aportar a la remodelación de nuestra cancha Belgrano es más que un partido Un resultado Una campaña Belgrano es todos los días Es participar Es estar Y siempre en Alverde Siempre que me pierdo me encuentro en Alverde Donde camino con los ojos cerrados Sintiendo mis pasos Oliendo mi barrio Escuchando su música En Alverde vivimos todas Pasaron los torneos Las vueltas olímpicas Las victorias en los clásicos El crecimiento del club Pasaron las delanteras memorables El quinteto de oro García, Coria, Peralta, Carrizo y Lucero Esos que se hartaron de meter goles Tomás Cuellar en la boca del túnel Y explotaba el estadio de Alverde Los nacionales Los nacionales El equipo del 68 El del 71 La cantidad de gritos De canciones De papelitos Los abrazos que no tienen edad Los que nos unen a todos Estuvimos en la lona Jugando por poco Con las rodillas lastimadas De tanto caer Y con las manos rotas De tanto levantarnos Y seguimos Porque la nuestra Es una historia de lucha Siempre contra todos Vimos a un negrito flaquito De rulos y cubana Enloquecer defensores Por la punta derecha Te queremos tanto, chacha Incluso los que no te vimos jugar Fuimos y volvimos De primera a segunda Nos perdimos Nos confundimos Abandonamos nuestra casa La dejamos tirada Con los pastos largos Cada tanto le tirábamos Una mano de pintura Y volvíamos Pero nos fuimos vaciando Quedando sin nada Olvidando lo que fuimos Hoy miro al verde Busco la chimenea Los obreros Los revolucionarios Escucho una serenata Una chacarera Y veo a las doñas Sentadas en la puerta de la casa Busco algunas cosas Que ya no están Y las sigo viendo Soy O somos Ese pibe de 15 años Que fundó un club Soy un goleador De los años 30 Soy un hincha Que lloró de alegría Soy una canción compartida Soy nosotros Soy lo que se viene Pronto comenzaremos A agrandar la casa Hacerla más grande Y más linda Para que entremos todos Para que jamás Tengamos que alquilar En cada uno De esos escombros Están los pedacitos De nuestra identidad Lo que fuimos Y lo que somos Habrá nostalgia Y algo de tristeza Por eso De extrañar Todo lo que ya no está Pero también Sonreiremos felices Felices de saber Que esto lo hacemos Entre todos Que en cada ladrillo En cada centímetro De césped Estará nuestro sudor El de los de ahora Y el de los de antes Y que la historia Es pasado Y también es futuro ¡Gracias! ¡Gracias!